Eres una fantasma que desapareció Sabes cómo sale el cuerpo a tu favor Entre los mayonaos y cojo Me dejaste loco con ganas de desvestirte Y si te cojo de nuevo no vas a irte Prende el whatsapp a ver si me dejiste Dime qué puñeca fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil y yo Queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil y yo Queriendo comerte toda Tú me tienes muerto Y en ti siempre pienso Y tú siempre me tratas como un extraño Y yo conozco tu cuerpo Y te recuerdo desnudando encima de mí Y me mata que tú siempre me tratas Y te hace la difícil Tan buena pero tan así Y tarde o temprano te vuelvo a guayar Por más que piche no me va a ponchar Y yo siempre te pienso Y yo siempre te pienso lamiendote Estrujándote todo, mordiéndote Un secreto de victoria, tu ropa interior Y yo adentro de ti un calentón Lo oscuro haciendo el amor Siempre nos dejamos vapor, baby Y yo que no soy de robar Me tienes buscándote desde que te fuiste Juré que no te vayamos Pero no me olvido de lo rico que lo hiciste Baby, como tú me lo haces ninguna Yo quiero amosarte como el pato que te fuma Me da bien, te provoco una laguna Múntate con Luluna, dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola T'o haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola T'o haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Baby, dame un break pa' bajar el estrés Pa' me barrate en la cama como la última vez Yo quiero que se repita Quiero comerte enterita Y cuando lo ponga completo Quiero oír como tú gritas, yeah Me tienes esclavo de mi celular Esperando con muñeo que me dé un call Si no quieres, pues entonces no lo voy a forzar Cuando estés pa' mí, yo te busco y prendo Yo sí tengo los comandones, por supuesto Prendí en tarde, déjeme ver si te conecto Baby, ¿por qué tú me aflojas un poco de eso? Yo soy Lily, Lily, tienes mil envidiosas Llegué y la pone nerviosa Ella en mi trato sabe que es hermosa Pero peligrosa No confundas sus espinas con rosa Ella vive la vida al revés Y no cabecito crees No necesites echarle che Y es un 20 de 10 Si vuelves yo caigo otra vez Pa' que no te olvides como es la primera vez A tu pata yo siempre le tiré screen Y cuando sube salgo verifico el ping Me localiza el tigo que él no me dé el link Le tiro privado pero siempre me deje exigir Y es que parece que lo cojo en serio Sabe que no era serio Y ahora lo que era un juego se volvió un misterio Baby, sácame del frenzo Que yo sigo vivo aquí en pleno cementerio Esperando por ti Si nos encontramos de nuevo Ni matamos las ganas que tenemos Yo sé que tal vez tienes ego nuevo Pero aquí voy de nuevo Y dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Yeah, yeah, yeah Cri, Cri, Jedi Cabi, mi once Dímelo a la zona De mayor, yo A la cruz Yeah, yeah, baby Vamo' en Del Rimi, mami Dili, mami Lu, lulu, luna Épico Salta en medio, okay Yeah, yeah, yeah Suena Me dijeron que te acabas de dejarle Que el bobo que él te engañó Que ya no crece en el amor Que anda suelta igual que yo No sé Pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamodano Que yo también quiero joder Vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar Yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Vasily vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda. Puedes perrear con uno como celo en la sola. Batea pa' timiento, siempre bota en la oda. Pum, pum, me aprueba a ver que to' el peso te va a caer la orden de cateo' las manos contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un 14 de febrero. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere es joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar y estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Déjala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no tiene dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meza Se dejó en Ditt otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el hasta del cuare Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel La suerte es por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta El rapa pa' la disco ya a nadie le rinde コント footsteps none dynamite chris ど一 gabby music DIMELO NI NO DIMELO PINE L ذ LO N cie L Woo Neo La cruza como candy Lo, 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 na' Tú tú malos en sí Yeah, 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 yeah Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo aquel te engañó Que ya no crees en el amor Que andas sueltas igual que yo Yo no sé, pero La noche está pa' de quitarnos Otros chapamos a darnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah Porque tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es vacila y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea pa' quinientos, siempre bota en la oda Pon, pon, me aprueba a ver qué cuerpo Se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si esta soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú Las que no creen en sentimientos ni un 14 de febrero Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso ya no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no tiene a dieta Ey Pa' que ningún cabrón se meza Se dejó en beat otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en él hasta el party Ponte pa'l problema ven dale déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel Lo sueltas por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la muerdad Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Que ella está soltera Con sus amigas revueltas, 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 revueltas Que ella está soltera Con sus amigas re***** Papá la disco y a nadie le ríe el cuento BATONI BATONI CANTE LUNAI DY CRISZ YADAY GABY MUSIC DIMELO NI NO DY DIMELO PINAS DIMELO NI ESTAMOS CLAROS DE QUÉ NÉS EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS JEFE BESO COMO CANDY LOLOLO NI DIMELO SENCY WOOOOO WOOOOO Y E-MOSIONAL LUNAI BABE Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby hoy yo te recojo en el jet Trendo y nos arrebatamos a la vez Yo Va a acercarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres bellaqueo se lo dilo Ya se te nota que esta loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que esta loca por sentirlo Y si tú Y si tú quieres bellaqueo se lo dilo Ya se te nota que esta loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que esta loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor lo primero es facturar Las amigas están en buenas pero malas quién va a estar Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar bebé Bebé si estamos llegando abre la puerta Me quiere aguantar pero la gana no me suelta No somos nazos no me importa que me mientas Pero eso a mí yo no lo pongas a la venta No lo tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo estas ganas deshacer bebé Y si tú quieres ver ya que yo se lo dilo Ya se te nota que esta loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que esta loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo se lo dilo Y si te nota que estas loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estas loca por sentirlo En la noche en la noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura sólo si vas a llevar Sólo si te vas a llevar, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, mami Tier 2 Ozunna Lululunay Dímelo use Cristierai Gabi Music Dímelo Nino Los reyes los Bírbons, ouite Yo soy como candy, negro, épico. Los marcianos, yo lo que te quiero es ver. Pa' bellaquear contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Practicar todas las poses contigo. Yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Y después cada cual coge su camino. Cada cual coge su rumbo. Viajando en humo siempre el cuarto yo lo nulo. Se tira fotos con el ape y con el ulo. Aún tengo videos de los dos desnudos. Más figuras que en judo. Baby, tú verás que tus sábanas yo te las dejaré húmedas. Tócate escuchando esta canción y súbela. Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela. No nos descubre nadie. Pero la cama la rompemos. No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno. Pide que las ganas que hayas las matemos. Lo que te quiero es ver. Pa' viajar contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Practicar todas las poses contigo. Yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Y después cada cual coge su camino. Mándame. Mándame en la U y que ya salí a casarte. Me ha hecho todos los poderes pa' maltratarte. Me ha hecho todos los poderes pa' maltratarte. Pide que las pereje por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte. Tú se ve que es tu magia, tu paz y tu letra. Problemas que te escapas todas las noches pa' romper la carretera. Adicta el sistema. Tienes una maestría bajando, bellaquera. Mándame en la U y que ya salí a casarte. Me ha hecho todos los poderes pa' maltratarte. Pide que las pereje por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte. Pero la cama la rompemos. No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno. Pide que las ganas que ya las matemos. Yo lo que te quiero es ver pa' bellaquear contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Practicar todas las poses contigo. Y yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Y después cada vez coge su camino. Oh. Ja. Night Tower, baby. Lo, 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 night. Yeah. Lo, 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 night. Young Kings. Lo que te quiero es ver pa' bellaquear contigo. Chris Jedi, Gary Music, dímelo ni más Dulce como candy, hey, hey Easy money, baby, yeah Lo que quiero es voy a quedar contigo Épico Se cansó del 14 de febrero y de todas sus mentiras Se cansó de estar detrás de ti toda la vida Pensar en cómo te trato le da ira Gracias a Dios se fue de gira Nadie sabe cómo termina Deshacerme Tú naciste sola y nadie puede controlar Corazón sincero que no supieron jamás tratar De volverte a enamorar No volverá a funcionar Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé La, 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 night, yeah Baby, no te límites Que tú ganas y no compites Envillosa que quisiera en tu lugar Pero tú sobresales sin tener que aparentar La que estoy yo cuando necesite Vive tu vida y no te complique Recuerda que tú no eres cualquiera Y ponte a la muda que mejor estar soltera Que tú mueres el que lo vuelvas a llorar Cuando te veas conmigo va a extrañar Esa mujer que solo lo quiso amar De alguien así que más puede esperar Olvida el despacho y vámonos a joder Él fue poco hombre pa' muchas mujeres Ella se recibe y no lo quiere ni ver Se creyó que iba a ganar y le tocó perder No necesitas a nadie que te controle Que te traiga a tu vida mal sabores La vida es una hija y no se vive con flores Hay tiempo malo pero vendrán los mejores Tú eres chula, sal mueve tu falda Siempre te tienes porque siempre tú te guardas Me gusta más cuando tú te mueves de espalda Independiente anda en su máquina salda Sé que a veces llega la soledad Uno siempre busca lo que no está Con el tiempo todo te pasará Pero que nadie a ti te va a controlar Bebé, bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Para disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella Bebé, no esperes por él ni por lo que venga Bebé, no espere por ninguno que a ti te detenga Después lo mal de la mujer es cuando ella se venga Pero seguro será millonario el que te tenga Y aunque le regalen prendas Pregúntale si está contenta En el pasado, mami, él se quedó Tú disfruta y olvídate de esto Ella sabe que está buena, pero nadie tiene que esperarla Yo chico con un par de malas, esta noche se va a janguearla Y me escribió el DM, quiero portarme mal Ella quiere beber, perrear, fumar Pero ya, 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 lo oscuro y sin disímulo Olvidando la pena la pillé Y ahora baila, baila, baila Ya que esta soltera estaba de moda, bebé Súperalo Súperalo Porque no fuiste tú quien falló ¿Quién falló? Toma el tiempo, buena cara y síguelo Síguelo, síguelo Que haga su vida y que no lo necesitas, díselo Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie No necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Súperalo Fuera Fáu 9 La, 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 night Apisiccio Kamu Towers From Miami Waystar The Little Fowler Creep, 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 jedi Yeah Gabby, Gabby music Yeah I love the high flow Oh, the timer music Yeah How the fire Come on, girl 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And man will live forevermore Because of Christmas Day Trumpets sound and angels sing Listen to what they say That man will live forevermore because of Christmas Day By and by they find a little nook In a stable all forlorn and in a manger cold and dark Mary's little boy was born long time ago in Bethlehem So the Holy Bible says, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day Heart, now hear the angels sing, a new king born today And man will live forevermore because of Christmas Day And man will live forevermore because of Christmas Day Silent night, holy night Silent night, holy night All is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant so tender and mild Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Holy night, holy night Holy night Holy night Shepherds quake Shepherds quake At the sight Glories stream from heaven afar Heavenly hearts sing alleluia Christ the Savior is born Christ the Savior is born Do-do-do Do-do, Do-do, Silent night, holy night Son of God, love's pure light Radiant beams from thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus, Lord, at thy birth Jesus, Lord, at thy birth Jesus, Lord, at thy birth O come, all ye faithful Joyful and triumphant O come ye, O come ye to Bethlehem Come and behold him Born the King of angels O come, let us adore him O come, let us adore him O come, let us adore him Christ the Lord Sing, choirs of angels Sing with exultation Sing, all ye citizens of heaven above Glory to God Glory in the highest O come, let us adore him O come, let us adore him O come, let us adore him Christ the Lord O come, let us adore him Dear Lord, we bring the dead Born this happy morning Jesus, to thee be all glory Jesus, to thee be all glory Jesus, to thee be all glory O come, let us adore him O come, let us adore him O come, let us adore him Christ the Lord Away in a manger No crib for his bed The little Lord Jesus Laid down his sweet head The stars in the heavens Look down where he lay The little Lord Jesus Asleep on the hay Away in a manger No crib for his bed The little Lord Jesus The little Lord Jesus Laid down his sweet head The little Lord Jesus Asleep on the hay The cattle are lowing The poor baby wakes But little Lord Jesus No crying he makes I love thee, Lord Jesus Look down from the sky And stay by my cradle Till morning is nigh The cattle are lowing The poor baby wakes But little Lord Jesus No crying he makes No crying he makes I love thee, Lord Jesus Look down from the sky And stay by my cradle Till morning is nigh Asleep Asleep I sleep In a soul Asleep ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart Feliz Navidad 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 Agradece a todos los partidos ¡Suscríbete al canal! 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 As we dream by the fire To face unafraid the plans that we make Walking in a winter wonderland To face unafraid the plans that we make Walking in a winter wonderland May we wish you a merry Christmas May we wish you a merry Christmas And a happy Happy We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!